En estas empresas trabajan cientos de personas, en algunas de estas trabajan miles de personas, estamos hablando de personal administrativo, de personal de limpieza, de operarios, de ingenieros, de contadores, de abogados, que frente a la incertidumbre pueden tener angustia de la continuidad de su puesto de trabajo. Nosotros estamos comprometidos como gobierno en cuidar el trabajo, estamos comprometidos como gobierno, está comprometido el presidente Macri en continuar con las obras de infraestructura, esos caminos que salvan vidas, esos aeropuertos que nos conectan, ese transporte público que permite que viajemos mejor, más rápido y más seguro. Es por eso que estamos tomando todas estas medidas para garantizar la continuidad de estas obras, para garantizar el comienzo de los PPP, y ahora cada uno del equipo irá profundizando en cada uno de estos puntos que yo comenté. Gracias. Buenos días a todos, soy José Luis Morea, Secretario de Participación Público-Privada en el Ministerio de Hacienda y a cargo de la unidad de PPP. Como bien dijo el Ministro, estamos ya transcurriendo el primer mes de estos 15 años de los 6 contratos de participación público-privada de la red de autopistas y rutas seguras que conllevaron el compromiso de empresas privadas para construir 6.000 millones de dólares de inversión privada en Argentina, para lo cual integraron en favor del Estado Nacional 600 millones de dólares de garantías el mes pasado. Estos proyectos de 6 autopistas y rutas seguras en todo el país conllevan el compromiso de dar inicio a las obras en fines de octubre y principios de noviembre, una vez completado el proceso de elaboración de los proyectos ejecutivos en colaboración con Vialidad Nacional de parte de estos inversores privados. Y para dar inicio en tiempo y forma en octubre y noviembre a estas obras, es necesario instrumentar financiamiento de corto plazo, que le permita transcurrir las obras del primer año a estos consorcios, mientras estructura y concreta el financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales. Ahora, este financiamiento de corto plazo, este financiamiento de corto plazo se va a ver complementado en forma opcional y como una colaboración dentro del marco de la Ley de Participación Público-Privada por este nuevo fideicomiso que estaremos creando para articular, para canalizar estos préstamos de corto plazo que ya se venían conversando entre los bancos del sector privado y los consorcios. Y de esta manera, el fideicomiso público tomará préstamos de los bancos y los otorgará en forma equitativa y equilibrada a los diferentes seis consorcios para que estas obras arranquen en tiempo y forma en octubre y noviembre. Bajo este proceso, vamos a someter la estructura que tenemos pensada con todos los demás equipos de gobierno a un procedimiento transparente de consulta durante las próximas dos semanas mediante el cual lograremos optimizar la estructura para lograr canalizar la mayor cantidad de préstamos y la participación de la mayor cantidad de bancos locales, internacionales, incluso el Banco Nación como prestamistas de este fideicomiso para poder apuntalar y para poder ayudar a la estructuración de estos préstamos de corto plazo y el inicio de las obras en octubre y noviembre. Y para eso es fundamental el rol que va a jugar el Banco Nación argentino como lo va a explicar Javier acá a la derecha. Buenos días a todos. Soy Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. en primer lugar quiero destacar que el Banco Nación está comprometido con el éxito del proceso de la obra pública como lo manda su carta orgánica. Y consecuentemente hemos decidido prestar a este fideicomiso un monto entre 200 y 300 millones de dólares en condiciones de mercado que se van a definir en los próximos días. Y también hemos comprometido una línea de 30 mil millones de pesos para el financiamiento de la obra pública consistente en el descuento de estos certificados que mencionó el Ministro Dietrich que por sus condiciones van a ser mucho más accesibles para el financiamiento por parte de las entidades bancarias. En línea con esta búsqueda de la transparencia y consistente con lo que pretende la OCDE estamos aprobando esta semana una nueva línea para grandes empresas vinculadas a la obra pública creando una comisión que va a estar integrada por la subgerencia general de integridad y cumplimiento por la unidad de lucha contra el lavado de dinero por la subgerencia general de riesgos y la subgerencia general de negocios. O sea, todas las áreas del Banco pero incorporando ya todos estos elementos para asegurarnos la transparencia de todas estas operaciones. Esto es lo que hemos resuelto lo que estamos resolviendo en los próximos días y de esta manera el Banco Nación hace su aporte al éxito de la obra pública que es una parte sustancial del cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto este gobierno. Buenos días a todos soy Bernardo Sarabia Frías Procurador del Tesoro de la Nación hay un concepto que es necesario destacar, distinguir una cosa son las personas jurídicas las empresas y otra son las personas físicas que son bien sus accionistas bien son parte de su directorio. Nos referimos a empresas que emplean a miles de personas a técnicos e ingenieros que tienen el conocimiento para realizar obra pública en la Argentina independientemente de lo que ocurra con las personas físicas en los procesos judiciales que están teniendo lugar como explicó el Ministro Dietrich antes estas personas jurídicas estas empresas tienen que seguir tienen que continuar cumpliendo su rol tienen que continuar realizando obra pública en nuestro país ahora bajo otras condiciones es voluntad del Presidente Macri aplicar un nuevo marco ético y de integridad para la contratación de empresas públicas que hacen obra pública en nuestro país este nuevo marco tiene como referencia los principios de la organización para la cooperación económica y el desarrollo que aseguran estándares mínimos para el financiamiento nacional e internacional tiene también como referencia el principio de transparencia desde luego el necesario vínculo que tiene que existir entre la moral y los actos de gobierno y algo que este gobierno viene realizando desde el inicio promoviendo desde el inicio y es la mayor eficiencia y los menores costos en la realización de las obras este nuevo marco al que he hecho referencia está siendo elaborado ya desde hace unas semanas con la participación de todos los organismos de control que tienen injerencia en esta materia desde la CIGEM pasando por la oficina anticorrupción la Comisión Nacional de Valores la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia e incluso la UIF es un giro fundamental este marco que estamos proponiendo un giro fundamental de lo que ocurre hasta acá por lo siguiente hasta hoy el control del Estado se limitaba a la contratación hoy vamos a dar un paso más un paso adicional y ese paso adicional tiene que ver con la exigencia de aquellas empresas que realizan obras públicas que adhieran a este sistema de aplicar principios de integridad principios de ética no solo eso el Estado va a tener la facultad respecto de aquellas empresas que adhieran de ejercer el monitoreo y el control del cumplimiento de estas normas a lo largo de su existencia y fundamentalmente mientras estén realizando obra pública en la Argentina por respeto a la actuación del poder judicial por respeto a la división de poderes por respeto al principio de inocencia no es el momento ahora de considerar eventuales responsabilidades civiles respecto del Estado sobre todo de hechos que están siendo investigados hoy en la justicia si hay una cuestión que tenemos clara y es que aquellas personas físicas que tengan o se encuentren responsables penalmente sea por adherir a la calidad de arrepentido sea porque la justicia así lo determina deberán dar un paso al costado en su rol de socios estratégicos o directores respecto de aquellas empresas que desean continuar realizando obra pública en nuestro país gracias abrimos el espacio para las preguntas si buen día Gonzalo así se tiene entre las personas personas que se presentaron como arrepentidos están hasta incluso por apellido mismo personas que son la empresa misma personas que se llaman de la misma manera de la que se llama la empresa y la Argentina el año pasado votó la ley de responsabilidad penal empresarial para no quedar fuera de los parámetros de OCDE van a seguir dándole obra pública a empresas cuyos directores y dueños dijeron públicamente en la justicia que le pagaron coimas al Estado para recibir obra pública a cambio de esa coima no quiero dar nombres en esta conferencia pero imaginarán que el apellido de esas personas es el mismo nombre de la empresa insisto con esto la Argentina votó y el gobierno promulgó la ley de responsabilidad penal empresaria para castigar a las empresas que se hacen de obra pública a cambio de pagar una coima porque esas empresas merecen seguir teniendo el favoritismo de la obra pública en el país habiendo esa ley en Argentina y siendo los arrepentidos los dueños y llevando el mismo nombre que lleva la empresa sí a ver no hay favoritismo por empezar en segundo lugar hay una cuestión que no es menor la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas como bien lo indica el título es penal por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente es hacia adelante lo que estamos proponiendo como gobierno con este nuevo marco ético y de transparencia es un conjunto de reglas de juego que van a aplicar no solamente al conjunto de la obra pública sino ya y de manera inmediata al sistema de contratación público-privada bajo este compendio este conjunto de disposiciones el Estado al asumir ciertas responsabilidades va a exigir también entre las cuestiones que va a exigir como he tratado de adelantar con anterioridad es la implementación inmediata de normas éticas y de integridad en primer lugar y en segundo lugar el monitoreo del efectivo cumplimiento ahora no es solo una cuestión de homonimia o de parecido con los nombres las personas jurídicas bajo el régimen jurídico argentino son distintas de las personas físicas que componen sus directorios o son sus accionistas y esto no se puede esto no se puede distinguir eso se debe perdón distinguir no se puede confundir desde luego que si como también anticipé y como creo que dije al final si hay una responsabilidad penal bajo un proceso sea porque respecto de una persona física sea porque sea determinado por la justicia sea porque se reconoce la calidad de arrepentido por lo menos esas personas físicas van a tener que dar un paso al costado sea en su calidad de acción no es imposible esto es posible y lo vamos a implementar en el proceso de financiamiento son condiciones precedentes bajo un préstamo por ejemplo así que esto va a ocurrir tenga la certeza hasta donde conozco esto estoy hablando simplemente por conocimiento en los diarios el señor Roggio ha dado un paso al costado ya no es miembro de su directorio así que esta empresa habrá que considerar caso por caso esto es casuístico por lo demás no se puede dar un principio general en el que dice se prohíbe o no se otorga más contratos de obra pública a todas las empresas por la sola circunstancia de estar nombrada en un cuaderno acá hay que actuar de manera responsable y insisto es casuístico es caso por caso y habrá que ir viendo empresa por empresa y yo reitero lo que tanto Bernardo como yo dijimos principalmente hablándole a la gente de cualquiera de estas empresas que se sientan aludidas es que tenemos una responsabilidad también en esa fuente de trabajo muchas de estas empresas son miles de personas que trabajan que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que no solo viven angustia en este momento sino también en muchos casos bronca porque se sintieron desolucionadas por lo que directivos propias empresas han hecho por lo tanto son tres elementos por un lado como dijo Bernardo acá no hay favoritismo acá hay licitaciones transparentes que la ganan las empresas que tienen mejores precios y que tienen capacidad de cumplir los requisitos de obras en segundo lugar esto es fruto de las políticas de transparencia que implementó el presidente Macri desde el primer día desde diciembre del 2015 y en tercer lugar le estamos exigiendo con estas nuevas normativas en este proceso que se está dando en Argentina políticas muy rigurosas de ética y transparencia a cada una de las empresas en esa articulación que tienen con el Estado y esto es un paso muy importante que estamos dando para que haya mayor transparencia en todos los procesos en nuestro país buenos días ministro Dietrich Gabriel Sanfilippo de Radio 10 está sobrevolando permanentemente la palabra transparencia ética pública y estamos en el marco de un conflicto salarial de los universitarios usted dirá no tiene nada que ver con mi área sin embargo lo tengo que traer a esta mesa porque la Universidad Nacional de San Martín viene reclamando que se está intentando expropiar parte del campus de Miguel Etes para que desde su ministerio se lo entreguen a un magnate sojero que es Robert Turquía quería entender un poquito cómo es la situación por qué se da en qué marco y cuál es la explicación que tiene esto nosotros comenzamos una recuperación de los trenes de carga Argentina tiene una de las redes de carga más importantes en nuestro país y fruto del abandono la decadencia la falta de inversiones y lamentablemente también en algunos casos de la corrupción hemos ido perdiendo nuestra capacidad de transportar mercadería en trenes de carga solo el 5% de toda la mercadería que se mueve en Argentina es en los trenes de carga esto ha generado un montón de productos que viven lejos de los centros de consumo que se producen lejos de los centros de consumo a los puertos puedan producirse y esto ha impactado directamente en las economías regionales por los altísimos costos de flete que han hecho que solo esas mercaderías se puedan transportar en camión por la no existencia de los trenes de carga estamos haciendo inversiones millonarias para recuperar los trenes de carga y los resultados ya se están dando el tren la línea Belgrano de la empresa Belgrano Cargas y Logística el mes pasado ha tenido un récord histórico de transporte de mercadería es por eso que estamos avanzando en ir mejorando y recuperando un montón de lugares que estaban en la desidia que son centro de transbordo y en el caso de la pregunta de estos terrenos estos son terrenos que fueron entregados por el gobierno anterior en los cuales la universidad se excedió en la construcción de esos espacios y estamos en un proceso de conversación para poder articular las necesidades de los trenes de carga y las necesidades de la universidad esta semana hay una reunión y con un espíritu de colaboración no tengo ninguna duda que vamos a resolver este problema si buenos días soy Carlos Arbilla de Infobae dos preguntas quería hacer la primera tiene que ver con la aparición del Banco Nación en todo este sistema quería preguntar si el Banco Nación va a reemplazar algunos bancos privados en cuanto al tema financiamiento y el segundo es cómo va a funcionar ese fideicomiso que anunció el secretario del PPP nosotros no estamos para reemplazar a nadie simplemente para mostrar con firmeza y convicción nuestra decisión de acompañar el proceso esto es lo que a veces se llama como un inversor clave o inversor ancla o sea no pensamos reemplazar simplemente de mostrar la decisión de compartir el esfuerzo de financiamiento para asegurarnos que la obra pública se haga Y respecto a la segunda parte de la pregunta el fideicomiso de PPP para financiamiento va a ser creado bajo la ley de PPP y la ley de presupuesto de 2018 como un fideicomiso individual y complementario a los documentos contractuales de la licitación de autopistas y rutas seguras para facilitar financiamiento a los 6 proyectos ya firmados y ya en operación captando la liquidez de los bancos tanto internacionales como locales y del Banco Nación y direccionándola en forma equitativa a los consorcios que decían participar del mismo y exigiéndole a esos consorcios las mismas garantías que los bancos le hubieran exigido de prestarles en forma directa buenos días mi nombre es Javier Álvarez pregunto por la voz del interior Los Andes de Mendoza y GNA les quería consultar acá estamos hablando de financiamiento a corto plazo de un año si están evaluando qué va a pasar después de ese año digamos los meses pasan rápido la crisis internacional está bastante fuerte todavía bueno cómo están viendo a futuro esto y después también cuáles son los bancos privados con los que están hablando están dialogando para que formen parte de esta iniciativa para arrancar las obras en tiempo estamos hablando con todos los bancos privados locales e internacionales y todos han demostrado un interés en explorar y participar eventualmente de este fideicomiso y forma parte del procedimiento transparente de consulta que estaremos llevando adelante en las próximas semanas ¿me podrías repetir la primera parte de la pregunta? La segunda etapa de financiamiento correcto el financiamiento de largo plazo está previsto que sea completado en los primeros 12 meses de contrato todavía tienen hasta agosto de 2019 para demostrar financiamiento por estos 6.000 millones de dólares del total de las obras de los primeros 5 años este financiamiento de corto plazo es lo que garantiza que las obras inician en tiempo y forma a finales de octubre y principios de noviembre yo podría agregarte que en cuanto a la obra pública la línea de 30.000 millones de pesos está para la recompra de estos certificados que van a ser endosables que van a ser de una manera emitidas de una manera mucho más ágil que hasta el presente o sea con valor cierto no sujeto a descuentos imprevistos eso lo hace un título mucho más apetecible para el mercado financiero pero son certificados de corto plazo o sea que se van a ir cancelando o sea si bien los certificados son de corto plazo la línea está para quedarse o sea que vamos a asegurar sin ninguna duda vamos a ser un participante más el sector privado tiene una gran apetencia por el descuento de estos certificados y lo que queremos nosotros con esta decisión es asegurar el financiamiento de estas obras de la continuidad de estas obras buenos días ministro marcelo de leo radio la red el dólar aumentó un peso en la última semana se negocia un dólar a futuro a 35 pesos según tengo entendido esto indica aumentos en las tarifas de transporte a corto o mediano plazo o usted descarta nuevos aumentos en la tarifa de transporte qué tal cómo estás nosotros hemos hace unos meses anunciado la necesidad de actualizar la tarifa de transporte estamos en ese proceso tengamos en cuenta que siempre cuando hablamos de tarifa de transporte estamos hablando de las tarifas del área metropolitana estamos trabajando para que no sea necesario un aumento más allá del anunciado en el sistema de colectivos del área metropolitana en lo que resta del año buenos días Carolina Millán de Bloomberg tenía dos preguntas la primera sobre el rango de tasas que prevén por ahora para este financiamiento de corto plazo para empezar los proyectos y como segunda pregunta ministro la semana la semana pasada usted dijo que llegado el caso habría algunas empresas internacionales interesadas en comprar algunos de los proyectos puntuales en qué momento se llegaría a evaluar esta posibilidad como seria y cuál sería el sistema para llevarlo a cabo contesto la segunda parte y después José Luis la primera acá es importante destacar algunas cosas para la firma de los contratos las empresas han tenido que presentar garantías por 600 millones de dólares son garantías líquidas a primer requerimiento es decir que si no cumplen sus exigencias del contrato que ya firmaron cada uno de los consorcios perdería 100 millones de dólares que serían para el Estado Nacional para hacer obra o para lo que fuese entonces la primera responsabilidad que tienen es las empresas de cumplir sus obligaciones en segundo lugar estos consorcios hoy ya administran 6 corredores viales en Argentina del 1 de agosto digamos no es algo que va a pasar sino que ya está pasando ya los empleados son de cada uno de estos consorcios han comprado las camionetas tienen las camionetas cobran el peaje etcétera etcétera es por ello que cualquier decisión de algún consorcio de que alguna de las partes compra otra parte o de un accionista principal de vender su participación es una decisión que toman las empresas que es posible hacer esto bajo la estructura que planificamos y que eventualmente tomara esa decisión si tiene alguna complicación lo que nosotros estamos haciendo es como hacemos en todos nuestros procesos bajo el diálogo y la búsqueda de los consensos es acercar un instrumento que ayude a resolver alguna complicación que pueda existir que es una alternativa es una alternativa que ha sido muy valorada por las partes tanto las empresas constructoras como los bancos pero que es una alternativa voluntaria en el cual el gobierno acompaña con la creación de este instrumento el Banco Nación acompaña con financiamiento pero que después las empresas tienen que terminar de culminar este proceso para comenzar las obras de acuerdo a lo que está convenido en los contratos Buen día Carolina y complementando la respuesta del Ministro las tasas van a corresponderse con el perfil de riesgo de la estructura que terminaremos cerrando tras el proceso transparente de consulta pero que no se va a apartar de las condiciones de mercado tanto para préstamos en dólares y en pesos para capital de trabajo a término ¿Qué tal? Buenos días Ministro mi nombre es Fabián Waldman soy de FM La Patriada la pregunta sería la siguiente el viernes el juez Bonadio emitió un nuevo documento en el cual de la primera parte de la investigación que iba desde 2003 al 2015 excluyó la que corresponde al periodo 2004-2008 en el cual aparecían claramente involucradas unas empresas de las cuales el presidente Mauricio Macri formaba parte si consideran que las empresas que a lo largo de estos años acumularon en base a COIMAS como ustedes mismos dijeron pueden seguir participando teniendo en cuenta que esa posibilidad de participar se da en base a un crecimiento espurio por otro lado si la el aporte que hace el Banco Nación de esa cantidad de dinero no implica beneficiar a un sector de la sociedad en contra del ajuste que están aplicando en el resto nosotros estamos avanzando en la reconstrucción de la infraestructura del país es cierto que los hechos de corrupción del gobierno anterior que el mal uso de los recursos que la falta de competencia han generado una pérdida enorme para la economía de nuestro país y entre otras cosas eso se ve en esas rutas que no tenemos en esas promesas de obras que comenzaban y nunca no comenzaron y lógicamente no terminaron podemos hablar del puente de la Noria que comenzó la obra en el 2013 y cuando llegamos al 2015 solo un 9% de la obra había comenzado y hoy ya por el puente de la Noria todas las personas que se conectan con la ciudad de Buenos Aires y el sur se ahorran 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta o la conexión que hay entre el acceso oeste y la ruta 5 una obra que estaba totalmente abandonada sin avance y que llevaban muchas décadas lamentablemente este compromiso con las obras de infraestructura lo que tiene también es que genera empleo genera actividad económica y ese es el compromiso del presidente y por eso separar nuevamente ya lo explicó el procurador el porqué las empresas de las personas esto es muy importante destacarlo una y otra vez porque a su vez la realidad es que este proceso de transparencia inédito que está viviendo el país este proceso de transparencia que han elegido los argentinos hoy lo que asegura es que las licitaciones son transparentes y no están más las empresas amigas del poder o esa patria contratista como muchas veces se definió en la cual ganaba quien tuviese alguna ventaja eventualmente cosa que está investigando la justicia en este momento hoy todos estos procesos y el PPP es un claro ejemplo que son totalmente públicas son procesos de consulta abiertas que hay desde el inicio de los procesos de las licitaciones desde la publicación de los pliegos en internet desde el conocimiento de las ofertas y quien gana las obras y a su vez también el Estado ha avanzado en que hoy se ponen multas a las empresas que no cumplen se dan de baja contratos acabamos de dar de baja contrato un contrato de la obra del puerto de Ushuaia que la empresa no cumplió con las condiciones del contrato la empresa performar es este caso pero anteriormente recibió un montón de multas saben que hacía décadas que Vialidad Nacional por ejemplo no le ponía multas a las empresas esto es parte de todo ese proceso de transformación que está llevando adelante el gobierno y que genera el plan de inversión de infraestructura más importante de la historia puedo agregar algo en cuanto al Banco Nación estos montos que estamos comprometiendo de ninguna manera debilitan todo lo demás que estamos haciendo el Banco Nación en los últimos 20 meses ha crecido más de 170% en cuanto a los préstamos al sector privado estos son préstamos al sector privado que vamos a dar estamos dando en estos momentos alrededor de 6.000 millones de pesos por mes a la vivienda seguimos dando alrededor de 3.000 millones de pesos por mes a microcréditos y estamos creciendo en total más de 12.000 millones de pesos por mes en cuanto a las altas del sector privado por eso las cifras que estamos comprometiendo de ninguna manera significa bajar estos ritmos de crecimiento que es lo que marca la carta orgánica la atención de la pequeña y mediana empresa la atención de los préstamos a la familia la atención de la infraestructura y especialmente los microcréditos que son el préstamo estrella de los últimos meses en el Banco Nación Buen día Cecilia Camarano para Ambito.com además del anuncio del fideicomiso ustedes mencionaron cambios en los elementos de los certificados de obra y también nuevos marcos normativos en términos de ética y transparencia quería saber si podían profundizar un poco más en eso y también saber cómo han recibido los empresarios involucrados en los proyectos PPP el anuncio Sí, buenos días respecto a los certificados de obra pública primero aclarar que el certificado de obra pública es un instrumento que garantiza el pago por parte del Estado un poco como dijo Javier González Fraga es como si fuera un cheque diferido que se puede endosar y se puede transferir lo que nosotros estamos haciendo es generando normas aclaratorias para generar certidumbre por pedido del sector respecto a que los únicos descuentos que se van a realizar los certificados están relacionados con cuestiones impositivas de manera tal de que haya más liquidez en el mercado en un momento donde estos certificados de obra pública son muy importantes para el financiamiento del sector Nosotros lo que estamos trabajando es generar herramientas para facilitar el proceso como dije anteriormente en el comienzo de las obras la responsabilidad es de las empresas que ya firmaron los contratos y que hoy el gobierno nacional tiene garantías de cumplimiento garantías que nunca existieron en Argentina y que generan una gran responsabilidad a estas empresas claramente que el gobierno nacional ayude a desarrollar instrumentos para facilitar el financiamiento es algo muy valorado tanto por los bancos como por las empresas para el comienzo en plazo de estas obras Sí, buen día Jorge Figueroa de Radio Ciudad dos preguntas la primera es cómo diferencian si bien usted más o menos lo explicó entre empresario y empresa teniendo en cuenta que los que admitieron el pago de coima no lo hicieron por cuenta propia sino en representación de las empresas para beneficiarla y segundo ahora muy probablemente la causa derive según lo que se entiende en la investigación de delitos impositivos evasión impositiva muchas de esas empresas van a quedar como evasores impositivos ¿cómo el fideicomiso le presta a un evasor? A ver hay una cuestión que se vincula con alguna pregunta anterior que merece alguna aclaración la primera es que somos muy respetuosos y vale la pena insistir en esto de lo que está realizando el poder judicial es otro poder y nosotros no tenemos injerencia en eso no corresponde que la tengamos y no la tenemos lo segundo es que no se pueden adelantar juicios de valor hasta que la responsabilidad en la justicia sea determinada hasta que eso no ocurra ¿cómo? Pero algunos ya admitieron su responsabilidad las personas y por eso al principio preguntaba si esas personas no actuaron por cuenta propia sino en representación de una empresa Si actuaron si actuaron y si la empresa es responsable habrá que determinar después la responsabilidad de la empresa creemos que el momento oportuno y cuando corresponde a que esto ocurra es cuando el juicio esté en la etapa que marque las responsabilidades con mayor nitidez no ahora porque adelantar un juicio de valor e insisto también en lo siguiente esto es casuístico hay que ver caso por caso y hay que verlo con absoluta responsabilidad Sí, buen día Ignacio Ortelli del diario Clarín para el ministro Dietrich dos preguntas la primera en otros países del mundo hemos visto que empresas vinculadas a casos de corrupción o que admitieron pago de coimas para acceder a obra pública se les fue quitada la obra pública inmediatamente la pregunta tiene que ver con cuán grave hubiera sido actuar de la misma manera con este tipo de empresas en vez de salir al rescate de ellas en este caso por otro lado investigadores del CONICET hablan de 36 mil millones de dólares que se podrían haber ido en pago de coimas durante la gestión kirchnerista quería saber qué evaluación hacen ustedes de estas cifras si la ven certera si la ven real si creen que es posible muchas gracias nosotros no andamos adivinando cifras por ahí la justicia está investigando es probable que sea difícil dimensionar los montos totales de la corrupción en Argentina pero lamentablemente ha tenido un tremendo costo para nuestro país porque no sólo es la corrupción que se ha vivido de una forma extrema en los últimos 15 años con el gobierno kirchnerista sino también la falta de competencia que genera la corrupción y esto genera mayores costos para todas las contrataciones del Estado comprar una máquina de sube donde se pone la tarjeta cuando uno sube al colectivo en las últimas licitaciones ha costado un 40% menos que en el gobierno anterior y así tenemos múltiples ejemplos y esto tiene estas dos caras la falta de competencia y la eventual corrupción pero también han sido las malas decisiones que se tomaron de hacer obras en lugares no prioritarios de que las obras tarden muchísimo más de lo que tenían que tardar todo esto genera sobrecostos genera infraestructura en por ejemplo pavimentar Santa Cruz que es algo importante pero no se hizo lo mismo en rutas de la provincia de Buenos Aires como la ruta 3 la ruta 7 la ruta 8 o la ruta 34 en el NOA o la ruta 16 que cruza transversalmente por el norte nuestro país de este a oeste o de oeste a este por otro lado nosotros no estamos salvando ninguna empresa estamos generando instrumentos para que puedan continuar las obras públicas y nuevamente generando las condiciones para resguardar los trabajos de las personas las responsabilidades que tengan las va a definir la justicia y ya lo ha aclarado el procurador y tenemos que tener paciencia esto es inédito nunca pasó en Argentina y esto se da dentro de un gobierno que ha planteado nuevos criterios de transparencia de independencia porque es el cambio que ha pedido la gente y es lo que estamos viviendo después de muchas décadas donde la corrupción fue impune donde nadie iba preso por primera vez en Argentina está sucediendo hoy la justicia está avanzando y tenemos que respetar los tiempos de la justicia en el mientras tanto la economía continúa las obras tienen que continuar la gente tiene sus trabajos y nosotros estamos generando las herramientas para que esto sea posible en un gobierno que está constantemente activo que trabaja en equipo todas las áreas y que está dando las respuestas necesarias para ir resolviendo los problemas que se van sucediendo momento a momento pregunta hola buenos días mi nombre es Sofía Diamante del diario La Nación les hago dos preguntas por un lado estos esquemas de participación pública privada la idea es que el gobierno el sector público y el privado compartan riesgos con la creación del fideicomiso no está el gobierno tomando más riesgos del que debería y si le debería cobrar este riesgo extra este costo extra a las empresas privadas y por otro lado en la ciudad de Buenos Aires también hay obras públicas que están siendo realizadas por empresas que fueron involucradas en los escándulos de corrupción y si ustedes pueden asegurar que las licitaciones en la ciudad no funcionaron bajo este mecanismo de cartelización que parece que existió a nivel nacional gracias nosotros desde el primer gobierno de la ciudad con el presidente Mauricio Macri que era el jefe de gobierno las licitaciones han tenido los mismos criterios de transparencia y competencia y así hemos ido avanzando en todas las obras que licitó el gobierno de la ciudad cuando el presidente Macri era jefe de gobierno o ahora con Horacio Rubínez Larreta jefe de gobierno y son los mismos criterios que fuimos incorporando cuando llegamos al gobierno nacional trayendo las buenas prácticas que habíamos incorporado en el gobierno de la ciudad por otro lado acá no se están asumiendo más riesgos ya que la plata del fideicomiso lo que va a hacer es que va a ir siendo prestada a medida que van avanzando las obras por lo tanto la contracara de ese préstamo va a ser una obra que vamos a tener de kilómetros de rutas y autopistas que se va a ir avanzando y a medida que se vaya avanzando se van a ir aplicando estos fondos que después los tiene que repagar las empresas que a su vez después recibe los ingresos del gobierno a través de los pagos de este instrumento que se llama TPI que son los pagos de avance de obra por lo tanto lo que genera esto es una herramienta financiera para darle fluidez a todo este proceso en este momento en el cual puede llegar a haber cierta incertidumbre y como dije anteriormente es optativo las empresas tienen la obligación de comenzar las obras y de conseguir el financiamiento y el Estado facilita esta herramienta que permite darle fluidez a todo este proceso bueno muchísimas gracias gracias gracias